Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero agradecer, por supuesto, a la Dirección General de Culturas Populares por la invitación, a la Secretaría de Cultura definitivamente por la oportunidad de estar aquí con todas ustedes y bueno, yo la verdad es que me siento afortunada de estar compartiendo este día, esta mañana aquí con ustedes, aunque también me siento en desventaja porque ya todas han dado su punto de vista, ya todas hemos compartido y bueno, seguramente que lo que pronto puedan leer, lo que vamos a presentar, quizá ya está mencionado. Pero eso me da la oportunidad de ver, de corroborar que todo es transversalidad, que todo está conectado, que todo es parte, valga la redundancia, de un todo y que pues no solamente es el punto de vista de cada una de nosotras, que seguramente los caballeros también coinciden y que es parte de lo que estamos viviendo en el día a día. Entonces, pues muchas gracias por la atención que puedan prestar. También quiero decirles que me siento un poco nerviosa, tiene rato que no estoy en un micrófono y un poco en examen. El antropólogo y yo nos conocemos desde hace un rato y todo lo que yo diga que no sea tan cierto, seguramente me lo va a decir. Antes de que podamos tener la presentación, déjenme platicarles un poco que mi tema es sobre las mujeres artesanas. Yo he tenido alguna oportunidad de trabajar en este sector desde hace algunos años y es lo más grato que he podido conocer en la vida. Artesanas, bueno, el sector artesanal sobre todo, es como ya lo dijeron en muchos otros ámbitos, pero al final es lo mismo, es noble, es compartido, es identidad, es cultura, es tradición, es origen, es lo que nos representa a todos y cada uno de nosotros, que yo creo que eso es lo más importante. En lo que podemos lograr esta presentación solamente a modo de reflexión y entonces entran muchos temas, de pronto lo que ya se platicó del contexto patriarcal, de pronto lo que ya se platicó del tema de empleo, ahí está una lámina donde podemos apreciar algunas artesanas de aquí de Tabasco y bueno, por el contexto de Tabasco lo que mayormente tenemos es fibra vegetal, es el ecosistema que tenemos aquí, ¿no? Sin embargo, bueno, también está el bordado tradicional que ustedes estoy segura que también lo conocen y volviendo un poco a la reflexión que hacía, este, hace muchos años me tocó colaborar en una comunidad de Chalma, del municipio de Chalma en el estado de Veracruz, se llamaba, se llama San Pedro Coyutla y entonces, en ese entonces, valga la redundancia, trabajábamos con un grupo de tejedoras en telar de cintura y en esa comunidad había un grupo de artesanas, en esos años seguramente que Dominga, que es una artesana tejedora buenaza, tenía, no sé, quizá como unos 25 años, 22 años y ya tenía tres hijos, varones, estaba embarazada, su esposo era el agente municipal y entonces lo que sucedía es que como ella era buena, pues era de las que más se les compraba su producto, sin embargo al llegar la paga, pues no era un dinero que se quedara a ella, ¿no? se lo quedaba su esposo, su esposo siendo agente municipal, pues como autoridad no le importaba quedarse dormido de borracho en la puerta de cualquier casa, que nadie le iba a decir absolutamente nada, menos en estos pueblos nahuas de origen ahí y patriarcales de toda la vida, ¿no? Y entonces nace el cuarto hijo de Dominga, varón, y bueno, ella sabía que tenía que seguir intentando y que además, aunque supieran de métodos anticonceptivos, pues eso no era una opción para ella, ¿no? Al quinto embarazo de Dominga, finalmente es una niña, ¿y qué esperan que le pase a esa niña? Pues repetir el patrón. Y entonces esa niña, lo que estaba descargando Dominga en ella, pues era de entrada que la ayudara a tortear, ¿no? Que fuera ella a moler el nixtamal, que fuera ella ahora con su mamá, con Dominga, pues a lavar la oreja del río, la ropa de sus cuatro hermanos y de su papá. Y entonces que seguramente se consiguiera, igual que Dominga, un marido boxeador, por ahí agente municipal también, porque esas cosas pues también se repiten. Y entonces, otra vez, cinco hijos, el último seguramente niña y cíclico, ¿no? Entonces, bueno, era solo algo que les quería compartir, algo que se vive en todos los ámbitos que ustedes han comentado y que no es ajeno al sector artesanal. La que sigue, por favor. Bueno, cuando pensamos en arte popular o en artesanías, estamos imaginando que se trata de artistas o de artesanos populares y entonces esto ya tiene una connotación, ya estamos hablando de pueblo, ¿no? Ya tiene un estigma, ya tiene un calificativo y entonces casi siempre está ligado con menosprecio, ¿no? Está ligado con condiciones marginadas, con pobreza, con falta de servicios en estos espacios. Las mujeres están vistas como agentes pasivos que gozan del bienestar a través de las mejoras que obtiene el esposo o el marido, ¿no? No por la propia condición de cada una de ellas y de lo que aportan y el papel que representan, porque las mujeres artesanas, no en todos los contextos, ¿no? No sucede en el caso del ismo, porque ahí todo es matriarcal, pero sí en muchas otras culturas lo que sucede es que ellas pueden ser productoras, pueden ser campesinas, pueden ser peones, pueden ser madres de familia, pueden ser educadoras, voluntarias, en fin, y no tienen este reconocimiento, ¿no? En el sector rural las mujeres se han logrado destacar por el trabajo que artesanas realizan en comunidades indígenas y que pertenecen a un sector tradicional. También es importante destacar que las artesanas y los consejos de ancianos o de abuelos que existen en algunas culturas hacen esto, ¿no? O sea, conservan la cultura, conservan la tradición, la comparten a las nuevas generaciones, pero desde toda esta sabiduría que implica el arraigo, la identidad, del origen, el poder mantener esa tradición, ¿no? Oral, escrita, el habla, por supuesto, es muy importante. Y bueno, esa es otra de las condiciones que han tenido las mujeres, los hombres también, en temas de marginación y rezago, ¿no? Cuando son hablantes de una lengua indígena, pues a veces lo que sucede, si vamos a la escuela y lo sabemos, pues no lo decimos, ¿no? Porque creemos que nos van a marginar o a discriminar por el hecho de hablar una lengua indígena cuando desafortunados somos todos los demás que no sabemos poder, no sabemos y no tenemos esa habilidad para aprender y hablarlo, ¿no? La que sigue, por favor. La identidad cultural tiene que ver con elementos identificativos en cada grupo social, lo cual genera un sentimiento de identificación con cierta cultura o grupo social. En tal identidad se encuentran los elementos colectivos y los elementos individuales, destacando las semejanzas que como sociedad se construyen y enfatizando las diferencias que cada uno tiene en respectivos casos, ¿no? Ambos se conjuntan en un mismo punto para construir esto que hemos mencionado que es la identidad. La identidad colectiva, que es el conjunto de factores sociales que conforman e involucran a cierto número de individuos, los cuales comparten características en tiempo y espacio. La que sigue, por favor. Y entonces, bueno, ahí volvemos al tema de las creencias, las creencias de la identidad, del origen, ¿no? Y bueno, en todas las láminas van a poder apreciar a una artesana que nos comparte en esa pieza que nosotros portemos, usemos, decoremos un espacio en nuestras casas que lo hacen gustosa. O sea, tú puedes ver la cara de las artesanas y están felices, nos están compartiendo un poquito de ellas. Por supuesto que también implica de pronto el día que tienen dolor, de pronto el día que la pasaron muy mal. Un poquito de eso que hacen, de eso que sienten cada día, nos lo transmiten y nos lo comparten en cada una de estas piezas que nosotros podemos portar o podemos usar en el día a día que ellos elaboran. Las políticas nacionales para el desarrollo económico desde finales del siglo pasado han definido lineamientos para el desarrollo de los sectores femeninos, aunque poco se ha mejorado la calidad de vida de las mujeres artesanas, que a la fecha continúan desempeñando roles tradicionales que han conformado por siglos como transmisoras de la cultura, de su pueblo, de su etnia, cuidadores de la tierra, más los actuales que tienen que ver con el tema de la migración. También ha sucedido mucho que los varones se van a la zona norte del país de pronto a cosechar o se van al extranjero y entonces ellas también tienen que asumir ese rol de cuidar sus parcelas, de comercializar, de crianza de los hijos ya la tienen, pero de conservar esas otras actividades que originalmente las hacían sus esposos. Y bueno, ahí se conservan las condiciones de subordinación persistiendo en la escasa valoración de sí mismas y la discriminación en las actividades económicas. Bueno, aquí vemos a una artesana muy feliz tomando un curso de capacitación. Y bueno, realmente lo que nos comparten en gráfica es mucho mejor que lo que podemos de pronto decir en texto. El oficio artesanal es un trabajo esencialmente manual que realizan las personas originarias de un determinado contexto. generalmente, o sea, tiene que ver con el campo o es en una zona indígena o en una zona con alguna falta de servicios, ¿no? Un artesano o una artesana posee un oficio o un saber heredado de una cultura propia y, bueno, se considera como un saber especial, ¿no? En muchos casos las artesanas son dueñas de sus medios de producción y conocimientos técnicos adquiridos a través del tiempo ya sea por medio de la observación, de la práctica constante, de los aprendizajes dentro y fuera del taller familiar y de la dedicación integral a su especialidad artesanal. También ha sucedido que a lo mejor las mujeres no necesariamente son artesanas, pero al casarse con un artesano, en automático se vuelven y se integran al contexto familiar. Y digo, y a lo mejor ahí es un poco matriarcal porque la suegra hace las veces ya de mamá, ¿no? Entonces tú te insertas en esta nueva familia, te mudas, ¿no? No es que tu esposo se va a ir a donde tú naciste, sino tú te vienes a la tierra, a la comunidad a la que pertenece él y adquieres todo este conocimiento, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, artesana es ser responsable, o sea, no dice puedes, no dice quieres, no dice convidamos, ¿no? Eres responsable de transmitir la tradición del oficio de generación a generación, ¿no? Entonces eso es de pronto como lo que te enseñan en la escuela materna, ¿no? Pero también lo que tu capacidad, tu aprendizaje, tu propia identidad te va diciendo que debes de conservar, que debes de seguir haciendo, que es para beneficio de darle perpetuidad a tu saber, ¿no? En los últimos años se ha apreciado una mejor valoración social y económica de las artesanías, por tanto es una estimación del aporte del trabajo productivo femenino que contribuye a una mejor posición de las mujeres en sus grupos domésticos y en la vida pública de sus comunidades. Ser artesana, madre, hija y esposa en una familia patriarcal implica lidiar con una serie de dificultades para mantener su nombre en el escenario artesanal de su entorno. Aunque su participación se activa, manteniéndose casi siempre a la sombra del trabajo masculino. Ha sucedido también, bueno, en el caso de Tabasco, en talabartería es poco el trabajo de las mujeres, es más, de hombres porque es pesado, porque trabajan con químicos, porque curten, porque de pronto le quitan el pelo a las pieles para hacerlos, pero las fibras vegetales también utilizan químicos, también utilizan algunos insumos que son industriales y los hacen mayormente mujeres. Entonces, bueno, es de pronto como la creencia y la tradición que originalmente hay en cada una de las ramas artesanales. Aún existe una gran inequidad entre las oportunidades que mujeres y hombres presentan para desarrollarse, tanto a nivel local, nacional y regional, evidenciándose sobre todo en el ámbito rural. Aquí podemos apreciar a una artesana, ella es de Emiliano Zapata, también está trabajando con fibra vegetal. Y entonces, cómo con sumo cuidado, con mucha maestría, logran estos objetos maravillosos que nosotros admiramos. Se han elaborado estudios del trabajo artesanal y de las limitaciones por los estereotipos de género establecidos en las comunidades, destacando las ventajas y desventajas para el desarrollo de la actividad artesanal y las posibilidades que presenta para el desarrollo socioeconómico de las artesanas, así como la importancia de la actividad como parte del rol de cuidadoras de las tradiciones y la cultura. En el caso de Tabasco, a mí me tocó colaborar en la administración pública de este estado en el periodo 2013-2018. Y entonces, cuando iniciamos en esa administración, encontramos que en el padrón estatal de artesanos había alrededor de 800 registros, o sea, 800 personas en Tabasco que hacen artesanía. Y cuando entregamos la administración en el 2018-2019, ya estábamos hablando de alrededor de 2.000 personas. Que aún es nada, aunque se haya duplicado, sigue siendo nada, porque hay muchas comunidades en las que se elabora un trabajo artesanal y aquí el antropólogo no me dejará mentir. Él también ha tenido oportunidad de estar en Tabasco más de una vez. Y hay muchos trabajos que están de pronto sesgados como solamente a los varones, por ejemplo, el de las jícaras ceñidas, que yo no sé si todos lo conocemos, que el artesano que está en el libro de grandes maestros de arte popular de Banamex, que conoce perfectamente el antropólogo, es de Jalpa de Méndez, y que desafortunadamente ya no lo tenemos. Pero cuando fuimos a Centla, a Quintín Arauz, que también conocen, ahí encontramos a una viejecita, por el día del 2017, una viejecita que también ceñía las jícaras. Sin embargo, por supuesto, no negamos la maestría del artesano de Jalpa, pero no era el único. Y entonces de pronto suceden estas cosas. No necesariamente hemos podido, desde la administración pública o como actores sociales, llegar a toda la cobertura de los estados y de los municipios de este país, y eso no nos deja tener números precisos de cuántos artesanos hay, cuántos son mujeres, cuántos son hombres. En el caso de Tabasco estábamos hablando de un 60-40, 60 mujeres, 40 hombres. Sin embargo, también tiene que ver con cómo se identifican ellos, porque cuando nos censan, a lo mejor yo, Karen Pineda, soy maestra y soy administradora y soy ama de casa, y me vienen a censar y me preguntan a qué me dedico, y yo digo, soy ama de casa. Nunca dije que también era administradora y también era maestra. Entonces, con ellos pasa lo mismo. Cuando los van a censar, pues ellos dicen, ellas dicen que son amas de casa, ellos a veces dicen que son jornaleros, no dicen que son artesanos, o dicen que son campesinos, o que son, no sé, caballerangos, en fin, pero no se cuentan como artesanos. Entonces, mientras eso siga ocurriendo, pues seguiremos en las mismas, de andar adivinando cuántos son. ¿Cuántos son, no? La que sigue, por favor. Vean esta foto maravillosa, que también es de Tapochingo, donde la señora está ahí, sentada, tejiendo su petate. El papel de las artesanas debe recalcarse por la importancia que representa para la transmisión de la cultura de los pueblos indígenas, cómo se han desarrollado las mujeres indígenas y mestizas de la mayoría de las etnias en México. Se encuentran restringidas en su desarrollo social y económico por los roles de género que la identidad colectiva les ha conferido y que han asumido como parte de los roles familiares que les resta la autoridad y empoderamiento para realizar su labor como productoras artesanales, reconociendo el derecho de autoría y negándoles la posibilidad de insertarse en los sectores laborales de una manera formal y valorada por la sociedad. Lo que pronto ya también comentaban en una ponencia anterior, y creo que también el secretario lo mencionó, a veces lo que sucede es que yo creo la pieza, pero se la doy a mi esposo porque nadie va a creer que la hice yo. Y entonces así también aquí sucede, ¿no? Aunque también ha sucedido lo contrario. En algún concurso, en mi experiencia, sucedió que Enedina presentó una pieza y entonces su esposo presentó otra. Y Enedina era la primera vez que participaba. Y Enedina ganó. Y entonces el siguiente año solamente participa el esposo. Y cuando le pregunto por Enedina, el esposo me dijo, no, pues es que ella está, se quedó como decepcionada. Y yo dije, ¿decepcionada? ¿Por qué sí ganó? Pues sí, pero es que como era la primera vez que participaba y ganaba, pues que esto era muy fácil. Y yo dije, pues como que tiene otro fondo. Pero bueno, hay cada quien lo interpreta. Y bueno, estas cosas también ocurren, ¿no? Que, que, ¿por qué ella, aunque es mi esposa, aunque es mi pareja, aunque yo la elegí porque nadie los obligó a casarse? O al menos eso pienso yo. ¿Por qué negarle esa oportunidad de seguir fogeándose, de seguir participando, de seguir superándose a sí misma, ¿no? Aunque esté implícito, pues, visualizar que en esa actividad puede ser mejor que él, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, aquí podemos apreciar otras mujeres artesanas que igual nos comparten su arte, nos comparten su colorido, su tradición, su origen. Y yo no tengo más que agregar que, pues es un sector más que también hay que seguir visualizando, tiene sus pros y sus contras, tiene sus ventajas y sus desventajas, como todos los demás. Y es de analizarse todo, ¿no? Es, es, este, un contexto que cotidianamente ha sido subvalorado, ¿no? No solamente como mujeres, también como hombres. Es un, es un sector que, que nosotros alguna vez, o algunos alguna vez, han regateado. Es un sector que no hemos ponderado, ¿no? Y ahí es donde está todo lo que somos, todo lo que somos como mexicanos, todo lo que representamos, todo lo que nos da identidad también como tabasqueños, de lo que deberíamos estar muy orgullosos, porque es, es lo que nos da arraigo, es lo que nos, nos hace sentir lo que somos, ¿no? Muchas gracias por su tiempo. Aplausos 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 Aplausos